Hola a todas mis estrellitas, bienvenidas a Elezone y Dabellir Tendencias en Moda. Hoy os traemos vestidos Moda 2023, Moda 2023, Mujer. Los vestidos de moda que hoy os muestro son vestidos bonitos, de los que más estamos viendo en las pasarelas y que nos anuncian como tendencia en la Moda 2023. Veremos un poquito de todos los estilos de vestidos hermosos, desde vestidos casuales a vestidos elegantes. Una buenísima forma de convertir nuestros vestidos casuales juveniles en vestidos de fiesta será complementando el lowfit con prendas que le suban la elegancia. Estas prendas pueden ser desde blazer, americanas, chaquetas cortesastre o chaquetas de tweed que son las de tipo Chanel, a camisas o blusas cortas de seda, gasa o fantasía. También jugarán un papel muy importante los complementos a la hora de adaptar estos vestidos sencillos y bonitos en vestidos para fiestas. Y es que si conjuntamos zapatos de tacón con una cartera de mano y un cinturón finito a juego, será una apuesta segura en nuestros outfits con vestidos sencillos y elegantes. Los vestidos casuales para señoras también serán muy útiles y recomendados a la hora de elegir nuestros outfits para ir a trabajar, pues son tan cómodos como podrían ser pantalones palacho, pantalones anchos o pantalones de pinzas. En esta ocasión elegiremos modelos de vestidos midi o vestidos largos y dejaremos para otra ocasión los vestidos cortos casuales, ya que los vestidos cortos no son demasiado recomendados y protocolarios en el ambiente laboral. La mayoría de los modelos que la moda 2023 nos sugiere son vestidos holgados. Y es que, como ya sucediera con faldas cortas, faldas midi o faldas largas, los vestidos juveniles serán tan chic como cómodos, haciéndonos nuestro día a día más sencillo y confortable. Todos los vestidos hermosos para damas que estáis viendo se presentan en su mayoría, en colores vibrantes y alegres. Detalle que nos encanta, pues nos aportan luz, además de que este tipo de vestidos amplios nos dará un aspecto más juvenil y desenfadado, si los conjuntamos con chaquetas vaqueras, chaquetas de mezclilla, biker o cazadoras. Los modelos de vestidos largos casuales que vemos, de línea A, o los vestidos largos corte imperio, que son los que llevan el tallo justo por debajo del pecho, son a su vez vestidos que te hacen ver más delgada, pues al cumplir lo que llamamos la proporción áurea o la regla de los tres tercios, son vestidos que disimulan la panza y los gorditos de la espalda. Si a su vez deseamos aportar movimiento a estos vestidos modernos, podremos combinarlos con prendas livianas y ligeras, que le den un extra vaporoso, como podrían ser caftán, kimonos, sobrevestidos o cardigans largos. Si nosotras tenemos vestidos entallados, vestidos rectos, de otras temporadas, y deseamos adaptarlos a la moda 2023, podremos conjuntarlos con prendas como blusones, blusas largas, masiblusas o camisas oversign, siempre en tejidos con mucha caída y semitransparentes, para no crear la sensación óptica de un look sobrecargado. Por otra parte, los modelos de vestidos sueltos que estamos viendo son vestidos perfectamente combinables con calzado plano, como podrían ser sandalias, miules, tenis o zapatillas, que nos facilitarán nuestra comodidad en el día a día. También podremos utilizar nuestros vestidos de moda 2023 de tirantes en la temporada de entretiempo, pues bastará con poner bajo estos camisetas, tops, playeras o bodys, que además de aportarnos un extra de calor, nos dará un aspecto juvenil muy retro-vintage. En cuanto a los bolsos, ya veis que la moda 2023 nos trae un poquito de todo, pero si tengo que aconsejaros uno, os diría que los bolsos de mimbre o rafia rígidos de mano serán una de las tendencias en moda 2023 en alza. Los complementos que se llevan con los vestidos y se seguirán llevando son los sombreritos y los pañuelos de seda, pues como veis aportan ese toque femenino que tanto nos gusta y nos hace sentir bellas. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Os animo a que os suscribáis, activéis la campanita y deis like. Un besazo enorme. ¡Adiós!